Mexicanos, durante esta noche se desatará un temporal de lluvias que afectará gran parte del país. Varios estados se encuentran en riesgo, siendo Chiapas uno de los más afectados por las lluvias torrenciales. Recuerden suscribirse al canal para mantenerse informados sobre la evolución de este temporal y estar preparados ante cualquier eventualidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe la posibilidad de que se generen encharcamientos, deslaves e inundaciones en las zonas afectadas. El canal de baja presión que ha estado generando lluvias intensas en el sureste mexicano y la península de Yucatán durante la noche anterior, continuará activo esta noche. Además, se pronostican condiciones propicias para la formación de un fenómeno meteorológico poco común en las costas. Para esta noche del jueves 13 de junio, se esperan condiciones meteorológicas que favorecen la formación de tormentas en el sureste mexicano y la península de Yucatán. De los tres sistemas activos esta noche, el canal de baja presión situado sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán es el protagonista, siendo el principal generador de las condiciones de lluvia actuales. A diferencia de ayer, hoy tenemos tres sistemas activos que incluyen un canal de baja presión y dos zonas de inestabilidad con posibilidad de desarrollo ciclónico. Estos sistemas siguen generando un temporal de lluvias significativas en varias regiones. Los estados más afectados por las lluvias son Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se prevén las precipitaciones más intensas. Veracruz, Oaxaca y Guerrero también enfrentan lluvias significativas que podrían poner en peligro a sus habitantes debido a posibles inundaciones y deslaves. Se pronostican lluvias intensas en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Oaxaca y Veracruz se esperan lluvias muy fuertes. En Campeche, localidades como San Felipe y Dos Lagunas podrían sufrir inundaciones. En Chiapas, Tonalá está en alerta por la misma razón. Oaxaca no se queda atrás, con Puerto Escondido y Arroyo Aragón esperando lluvias moderadas. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que podrían verse afectadas por estas condiciones de lluvia. Se esperan vientos fuertes con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y posibles trombas marinas en las costas de varios estados del sur. Las rachas de viento más intensas se sentirán en las costas de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde también existe la posibilidad de formación de trombas marinas. Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en Baja California, Sonora y Sinaloa superando los 45 centígrados. Otros estados como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León también experimentarán temperaturas extremadamente altas. Mexicali en Baja California podría alcanzar los 42.6 centígrados, mientras que Hermosillo en Sonora no se queda atrás con 42.5 centígrados. En Chihuahua, Ojinaga y Ciudad Juárez también se esperan temperaturas por encima de los 40 centígrados.